las 10 razas de perro más peligrosas y agresivas del mundo. Por su genética o mal adiestramiento en los primeros meses, los siguientes canes son considerados los más peligrosos. Considerando que la herencia genética sí puede influir en el temperamento de un can, la socialización del cachorro y la educación proporcionada por sus propietarios son también aspectos determinantes. Hay veterinarios y especialistas en conducta animal que afirman que la genética puede marcar su comportamiento. Muchos países han elaborado listas para orientar y controlar la tenencia. Entonces, ¿cuáles son los perros más peligrosos del mundo? Vamos por el puesto número 1, el Pitbull. Apareció en Estados Unidos a principios del siglo XX y surge del cruce entre Bulldog y Terriers. El objetivo era crear una raza que combinara la bravura de los Terriers con el atletismo de los Bulldogs para ponerla a competir en el Balbasting. Una actividad que consistía en encerrar en un pozo a un perro y a un toro para que peleen hasta la muerte. La Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Oio y el Centro Médico Waxer ha realizado un estudio con la finalidad de detectar las razas de perros y los rasgos físicos que tienen estos canes con mayor riesgo de atacar y provocar lesiones graves a niños. Según el análisis del resultado del estudio, los perros de la raza Pitbull son los más propensos a morder. Puesto Número 2 El Stats for Sheep Bull Terrier Este es un perro de carácter activo, con mucha energía. Es, además, un perro de talla media, pelo corto y muy musculoso. Aunque es un perro robusto y de gran fuerza para su talla, también es un perro ágil y activo, por lo que es necesario que haga ejercicio diario. Aunque este perro rara vez provocará una pelea, como tiene sangre de Terrier, tendrá el instinto de responder al reto de otros perros. Esto puede convertirse en un problema si el animal no está correctamente adiestrado para que abandone este tipo de comportamiento, conocido como bravura. Puesto Número 3 Rottweiler Esta raza es utilizada como perro guardianes, policías o pastores. Es potencialmente peligrosa, ya que tiene una apariencia temible por su esbelto y fuerte cuerpo, además de su temperamento serio y alto liderazgo. Una mordida de Rottweiler supera a la de un Pitbull, sin embargo, su comportamiento depende en gran medida del trato que haya recibido. Puesto Número 4 El fila brasileño El fila brasileño es una de las razas caninas de Brasil más reconocidas a nivel global, ya sea por su gran contextura física o por formar parte de la lista de las razas de perros más peligrosas del mundo. En su núcleo familiar, el fila brasileño es un perro afectuoso, con gran paciencia en el trato de los niños, pero en la presencia de extraños, estos perros se muestran desconfiados por su fuerte instinto territorial y protector de su familia. Es una raza canina recomendable solo para dueños experimentados, y que cuenten con el tiempo y la paciencia para darles una óptima educación. Puesto Número 5 El dobo argentino Es parte de esta lista. Este animal tiene la capacidad física de atacar presas grandes, como un puma o un jabalí. Su aspecto es temible y tiene un temperamento fuerte, sin embargo, con una socialización temprana y un buen trato, será una mascota que protegerá a los niños sin dudarlo. Los auténticos dobos argentinos son blancos, con orejas muy oscuras. En la antigüedad fueron usados como perros de pelea, ahora se han ido domesticando con el paso del tiempo. Ten en cuenta que si llega a pelear con un perro en la calle, será muy difícil que se dé por vencido. Es un perro que muchas veces deja hasta la vida en una batalla. Número 6 El American Stanford Sheer Terrier Llegó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, para participar en peleas de perro, debido a su gran fuerza física y su valentía. También se utilizaban como perros guardianes para granjas. La raza fue reconocida en 1971 por la FCI, Federación Sinológica Internacional. En España pertenece a los perros potencialmente peligrosos, PPP, cuya tenencia está prohibida o vinculada a condiciones especiales. En el puesto número 7 tenemos al Tosa Inu. Su origen está en el siglo XIX como perro de lucha. En la actualidad está considerado como un perro de compañía en su país de origen, aunque está prohibido en algunos países, es de tamaño grande y de peso muy elevado, con un aspecto muy robusto, de cráneo y maduras anchas. Y se aconseja su crianza en el campo, aunque dentro del hogar suele ser un compañero tranquilo, aunque siempre teniendo en cuenta que es un perro considerado potencialmente peligroso. Puesto número 8 tenemos al Akita Inu. Su origen también está en Japón y se cree que su origen se remonta hace más de 5.000 años de historia. Puesto que sus genéticas son muy cercanos a los lobos, se solían emplear para la caza de osos y animales salvajes, así como perro guardián y de trabajo. Debido a su afán protector, su envergadura y musculatura y su instinto cazador, lo lleva a que deba recibir un entrenamiento adecuado para poder convivir con personas. En el puesto número 9 tenemos al Doberman, proveniente de Alemania. Es un perro guardián, valiente, intrépido y protector, por lo que suele formar parte de cuerpos policiales y militares. Con una educación adecuada y actividad y entretenimiento, puede ser un perro tranquilo y manso. Tienen una gran disposición para el trabajo, aprenden muy rápido y está considerado como una de las razas más inteligentes del mundo. Tiene una constitución fuerte y musculosa, con un porte muy estiloso y elegante. Puesto número 10 y llegamos al final. El Bully Kuta, proveniente de India, es un perro robusto, considerado como uno de los más fuertes del planeta. Normalmente se dedicaban a labores de trabajo en la caza, vigilancia y caza. Tiene un tamaño grande, una complexión atlética y una gran robustez. Tiene un carácter terco y es muy inteligente y puede desarrollar una gran agresividad. Aunque bien educado, puede llegar a ser un perro obediente y muy leal. Si llegaste hasta acá, te pido por favor que te suscribas y dejes un like que me ayuda muchísimo. Muchas gracias. Chau chau.